A este servicio del Hospital Infantil Cienfueguero acuden no pocos pacientes con signos y síntomas de infecciones causadas por neumococos. Meningitis, neumonías, otitis media, sinusitis o bronquitis son enfermedades que se consideran un problema de salud pública en el mundo, cuya causa es la bacteria Estreptococcus pneumoniae, conocida popularmente como neumococo. Cerca de 100 serotipos existen, pero solo algunos de ellos pueden producir infecciones. La provincia, con un reciente éxito en la inmunización de los infantes de 1 y hasta 5 años con el candidato vacunal que vivió, ahora proyecta la continuidad del trabajo hacia otro grupo poblacional en edad pediátrica. Hemos estado en varios espacios hablando sobre la importancia y lo que representa la enfermedad neumocóxica en edad pediátrica. Son casos de meningitis, son casos de cestisemia, son niños que se hospitalizan en la terapia intensiva. Y por eso Cienfuegos ha sido el gran escenario donde recientemente culminó la campaña de vacunación de rescate de las poblaciones de niños entre 1 y 5 años. Así que hoy podemos decir que en Cienfuegos hasta los 10 años tenemos más del 90% de cobertura de la población que ha recibido la vacuna antineumocóxica cubana. Pero nos queda una población, que es la población de lactantes, que también tienen el riesgo de padecer la enfermedad porque son transmitidas a partir de sus hermanitos, de las personas que viven en la casa. Y esa población también tiene que ser alcanzada por las vacunas. Así que el Instituto Finley ha seguido avanzando aceleradamente en la obtención de un nuevo candidato vacunal con 11 serotipos, es decir, que protegerá a los niños de 11 serotipos que producen la enfermedad neumocóxica y que se está previendo muy pronto comenzar una evaluación justamente en la población de Cienfuegos de niños menores de un año. Niños que cumplen entre 2, 4 meses y después a los 11 meses. Entonces esto está en fase de elaboración, el protocolo de investigación, la aprobación por el Cienfuegos y nosotros la evaluación de cómo poder llegar a toda la población pediátrica en esas edades y que queden también beneficiadas por los efectos de todo. Excelente noticia que brinda la comunidad científica cubana y que beneficiará en una primera etapa a las familias Cienfuegueras que tienen en su hogar a un lactante con posibilidades de ser inmunizados próximamente contra el neumococo. Mayelin del Sol, Noticur.